En promedio en Morelia hay de 3 a 5 asaltos diariamente, ya sea transeúntes, transportistas, casas, habitación. Sin embargo, no sabemos qué es lo que piensan los ciudadanos al respecto. Si intervendrían, si son testigos de uno de estos actos delictivos, cuál sería su reacción y si llamarían a las autoridades. Además de cuáles son las medidas que recomiendan para evitar ser presas de los amantes de lo ajeno. Mi postura sería llamar a la policía inmediatamente y tomar los riesgos primero, ver si no hubo algún tipo de agresividad y más que nada hablar a la policía. ¿No hay carmen griegas? No, por seguridad, porque también ha dado casos que dependen de la agresividad del asaltante, porque igual de cualquier forma pueden recibir algún tipo de agresión por parte del que asalta. De acuerdo a los protocolos de actuación en materia de seguridad, si la persona que presencia algún delito o algo está en condiciones de desventaja, pues lo que se sugiere es llamar a las autoridades competentes para que hagan frente. Por ejemplo, si es una persona que está utilizando un arma de fuego y uno evidentemente como civil no porta ese tipo de armas, pues está en una situación de desventaja, entonces pues evidentemente puede poner más en riesgo la situación a la misma otra persona, porque no sabe uno cómo actuar, entonces pues llamar al 911. Híjole, pues está muy difícil la pregunta, porque pues yo sí he presenciado y sí le he dicho a mi papá vamos a intervenir, pero está muy difícil porque ellos están más armados que uno, no sé la verdad. Llamaría a la policía o gritaría a ver si más gente se une para detener. Debe uno tratar de protegerse en primer lugar y proteger a su familia, en un caso así hay que ver las circunstancias, porque si es en un banco, por decirlo, el banco no permite que la gente entre en acción ni trate de ayudar, porque los bancos tienen un seguro, ellos saben cómo manejar la situación, entonces uno como cliente o como persona civil, pues no debe uno de... ¿Y en la calle? En la calle acá tratar de protegerse nada más, ¿verdad? Y ahora sí que, ¿qué se gana uno con intervenir si ellos andan armados? Si uno trajera arma o si se pudiera cargar arma, pero eso no está permitido, pues de alguna manera se defendería uno, pero sabe qué, mejor es mejor estar a la... ¿Cuáles medidas recomienda? Pues tratar de pedir ayuda. Correr, inmediatamente. ¿Cuáles serían las medidas? Evaporarme. ¿Cuáles serían las medidas de seguridad que tomaría? Yo, correr. ¿No intervendría? No, sacatito por el conejo. Ok, gracias. Aunque parezca sorprendente, los morelianos simplemente no intervendrían si son testigos de algún delito. Por el contrario, saldrían huyendo, en tanto que en la postura de regidoras como Alma Baena, del Ayuntamiento Moreliano, es que recurran a las autoridades llamando 911, de tal modo que puedan coadyuvar en las investigaciones y también, por supuesto, en la sanción a los delincuentes. En cámara, Leopoldo Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.